¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt En esta oportunidad, bueno, vamos a desmontar una de las mentiras más sistemáticas que se vienen diciendo todo el tiempo que es que los nazis eran de derecha Tamaña mentira, los nazis nunca fueron de derecha Como lo dice su nombre, Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Ese era el nombre de los nazis y eran totalmente de izquierda ¿Quiénes dicen que eran de derecha? Pues sencillamente los socialistas para quitarse ese muerto de encima Pero los nazis siempre fueron de izquierda ¿Y por qué peleaban con los comunistas? Pues siempre han estado peleando Comunistas van por un lado, socialistas van por otro Siempre ha sido así en toda la historia, salvo algunas excepciones que hacen gobiernos de coalición Pero son casos aislados por lo general Los comunistas y los socialistas siempre están enfrentados de una u otra manera Adolfo Hitler era socialista Benito Mussolini era socialista Entonces es una cuestión que se trata siempre de tergiversar De achacársela a la derecha Y la derecha no tiene nada que ver con el nazismo Ni con el fascismo Son movimientos propiamente de la izquierda Si nos ponemos a analizar el aparato de producción del nazismo No tiene ninguna diferencia con el de los socialistas Se dominaba la propiedad privada Se ponía a disposición del Estado El Estado controlaba los precios, controlaba todo Se congelaban los precios y se aumentaban los salarios De manera de complacer al pueblo Se hacían regalías al pueblo La producción siempre iba a tener un control del Estado Del capital estatal Que siempre iba a estar velando por Porque esta producción estuviera controlada No había la libertad de expresión Igual que en los países socialistas Aunque se trate de decir lo que se diga No hay nadie que persiga más la libertad de expresión Que los socialistas Y la prueba está Que si se inventan la ley de odio ¿Cuál es la ley de odio? Pues para evitar que se hablen de los adversarios políticos Que alguien llegue a idealizar a los enemigos de la izquierda Los gobiernos que han sido de derecha Tienen que ser silenciados ¿Y cómo se silencia? Pues sencillamente con leyes como la ley del odio Sencillamente lo que me conviene Se puede hablar todo lo que se quiera Pero lo que no me conviene es delito No se puede hablar absolutamente nada de esto La literatura, los nazis prohibían cierta literatura Los gobiernos de izquierda no hacen lo mismo Hacen exactamente lo mismo Prohíben una serie de literaturas que no les conviene La ponen en el rango de Como ya les he dicho De que tienen que ver con el odio La violencia Y se agarran de un poco de banderas Utilizan mucho agarrarse de banderas Para llevar esto a cabo Banderas como Banderas de tipo social Siempre las están tomando Para poder llevar a cabo Sus persecuciones Idolatran a personajes Cambian la historia A veces personajes grises Que no tuvieron ningún matiz Los llevan a las categorías De idolatría Otro personaje Pues sencillamente tratan de acallarlos Pero siempre recurren a cambiar la historia Y victimizarse Si uno se pone a mirar Una de las armas que tiene más la izquierda Es que hacen Oprimen, hacen lo que quieran Pero cuando se les revierte esto Ellos siempre recurren A la victimización Siempre se victimizan Y se hacen ver Como que son los buenos de la película Cuando no es así No destruyen la economía Ustedes se dirán Bueno La economía de Hitler estaba muy bien Pero no era así Era una economía que iba Si no fue por la guerra Iba a terminar colapsada Tarde o temprano Porque siempre las Economías de izquierda Van al colapso No se puede tener Un control Sobre el aparato productivo Del país Sobre los precios Y por otra parte Pretender que esto Se mantenga en el tiempo Es imposible de hacerlo así Y la verdad es que son gobiernos que también tienen un control sobre los medios de comunicación Recordemos que Goebbels, un socialista del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Fue el que inventó aquella frase Era ministro de propaganda de Adolfo Hitler De que una mentira repetida constantemente, repetida varias veces, se transforma en verdad Que es lo que suele hacer la izquierda siempre La izquierda siempre suele una mentira o una verdad media La repite varias veces hasta transformarla en verdad Y esto va dirigido a sus adectos Es lo que les conviene a ellos Sencillamente dar esta imagen de que todo está bien cuando en realidad todo está mal Les suelen mentir constantemente al pueblo Targiversan la información Y para eso tienen el control de los medios No hay país socialista donde en verdad no veamos este control de los medios Un control que se hace de una forma, depende del país De una forma muy elegante, muy bonita Pero en realidad existe control sobre la información Con respecto al racismo que tiene el partido nazi Y que supuestamente no lo tiene la izquierda Es muy cierto La izquierda no es racista Pero si es excluyente Simplemente basta con que tú no pienses igual que ellos Para que te excluyan, te persigan, te señalen O sea que es lo mismo a la final Los nazis eran racistas, xenófobos, lo que ustedes quieran Estos también lo son desde un punto de vista ideológico Con todo lo que no piense como ellos Todo lo que no piense igual Que la izquierda pues de una vez señalado y apartado Crear situaciones para victimizarse Bueno, lo vemos en el régimen nazi Se incendió el Reichstag El Reichstag lo incendiaron ellos precisamente Para echarle la culpa a los contrarios Y poder hacer purgas dentro de la sociedad Después hicieron también la noche de los cristales rotos Y así es la forma de ellos de actuar Muchas veces hacen cosas y le echan la culpa a los demás Es una vieja estrategia de este tipo de partidos de izquierda Cuyo verdadero origen estatista Lo conseguimos en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Bueno y en la Unión Soviética Siempre es este estilo Los nazis no se diferenciaban en los soviéticos En mucho Era prácticamente lo mismo Solo que los soviéticos eran comunistas Y esto eran socialistas Había un cierto respeto La diferencia está en un cierto respeto a la propiedad privada Más No del todo Porque siempre hay controles Mientras que los comunistas Pues se adueñan de toda la propiedad privada Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy No olviden suscribirse al canal Y darle A la campanita Para que puedan seguir disfrutando de todos estos videos Hasta la próxima Hasta la próxima Música 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 Música